Lo hemos anunciado en portada al pueblo saharaui celebrará mañana el 47º aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática en un contexto marcado por una escalada de combates para la liberación y recuperación de la soberanía nacional sobre todos los territorios ocupados. Con este motivo se ha organizado en distintas regiones de España varias manifestaciones conmemorativas de este evento para mostrar apoyo a la justa causa saharaui. Al respecto, hemos contactado a Carmelo Ramírez, presidente de la Federación Española de Instituciones de Solidaridad con el Sahara Occidental, quien llamó a respetar las resoluciones internacionales que garantizan al pueblo saharaui su ejercicio a la autodeterminación. Mañana 27 de febrero se cumple el 47º aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática. Son 47 años en que el pueblo saharaui viene esperando que se respete la legalidad internacional y poder acceder a la independencia en el Sahara Occidental. Hay que denunciar la ocupación violenta e ilegal del gobierno del ejército de Marruecos en el Sahara Occidental, la violación de los derechos humanos en los territorios ocupados por parte del gobierno de Marruecos, y también hay que denunciar la pasividad, la complicidad de las Naciones Unidas para exigir al gobierno de Marruecos el cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.